Quiero empezar a platicarte acerca de, por supuesto, siempre te decimos qué está pasando en el mundo respecto a la sexualidad y claro que el mundial ha traído, bueno, tantas pláticas y tantas historias que tienen que ver con sexo que, bueno, hoy vamos a compartirte solamente una de estas que han salido publicadas y es que esta es muy reciente. Resulta que una actriz porno dio su palabra en Twitter ante todos sus seguidores y dijo que si la selección de Chile ganaba, ella tendría 16 horas continuas de sexo y ella, su cuenta es Marlene Doll. Esta actriz no es la primera vez que lo hace. La vez pasada también ofreció 6 horas continuas de sexo, 8 horas continuas de sexo si esta selección chilena obtenía los 3 puntos frente a Australia para poder calificar al mundial. Entonces, cuando sucedió, ella tuvo que pagar la apuesta y subió fotografías donde evidentemente estaba cumpliendo tal apuesta. Justo ahorita que ofreció 16 horas, imagínate que la cuenta en Twitter se saturó y le deshabilitaron la cuenta por las políticas de privacidad que existen en Twitter por lo que tuvo que abrir otra cuenta más para poder seguir poniendo las fotografías de que estaba cumpliendo con su apuesta. Entonces, ella tiene más de 43 mil seguidores y obviamente estos rápidamente se anotaron para ser parte de estas horas y maratón de sexo que esta actriz prometió si su selección ganaba. ¿Cómo ves este tipo de apuestas? Dicen que ella está aprovechando este tirón de Brasil para también poder darse a conocer y hacerse más famosa. Ahora, hasta acá en Tijuana, estamos platicando para ella. Y bueno, esta no es la primera vez que una mujer gana mucha fama durante un mundial. Nosotros también tuvimos nuestra historia allá en México 86. Con la chiquitibum. Con la chiquitibum, ¿no? Y bueno, también en la paraguaya Larisa Riquelme, en otro mundial de fútbol, también obtuvo mucha fama. Entonces, bueno, esto es lo que está haciendo esta actriz. Pero bueno, ¿qué va de bailar y enseñar las boobies a aventarte 16 horas de sexo con desconocido y medio? ¿Cómo ves esto? Pues si eso la hace a ella feliz y hace que apoye a su selección, pues está bien, ¿no? Eso para ella está adecuado. Yo creo que está bien. Y por supuesto que, bueno, la creatividad y el respeto a tu propio cuerpo siempre el límite lo pondrás tú. Y claro que es interesante permitirte explorar si es que esto está de acuerdo a los límites de tu propio respeto. Y de, pues claro que yo espero que sí estén utilizando al menos condón, ¿no? Porque, pues bueno, hay otras tantas que no se pueden sanar. Que, bueno, sería importante al menos protegerse y utilizar condón. Si quieres solucionar un problema personal, algo en tu relación de pareja, o solamente quieres consejería, algunas preguntas respecto a la sexualidad, por supuesto, márcanos 681-1993, el Centro Especializado en Psicología y Sexología Integral, el primero en la región con más de ocho años de experiencia, somos tu mejor opción. Roberta Medina, psicóloga, sexóloga y terapeuta sexual 681-1993, o búscanos en Facebook como Sexo con Roberta.